Bueno, una entrada más de estas secciones de la crítica que me interesa y en este caso voy a hablar de un teórico, de un crítico que me interesó mucho y me sigue interesando que es José Luis Brea. Bueno, José Luis Brea fue profesor de estética, crítico de arte, comisario de exposiciones, teórico de la cultura y escribió una serie de libros de los cuales el que estoy mostrando, las obras frías, se publicó en la editorial Anagrama en el año 1991, fue finalista del premio Anagrama de ensayo, el año en el que lo ganó el espíritu de la comedia de Antonio Escotado y quedaron finalistas las obras frías de Brea y la Sociedad Rosa de Óscar Guas. José Luis Brea tristemente falleció en el año 2010, la verdad es que su ausencia se nota muchísimo, dejó un gran hueco en la teoría crítica del arte y en la práctica cultural en nuestro país y es un autor al que creo que hay que volver con frecuencia para reconsiderar su obra y para reconsiderar su trabajo. En esta sección de la crítica que me interesa voy a ir hablando de algunos críticos que me han influido o con los que he mantenido un diálogo o que me parecen, como dice el propio enunciado de la sección, que me parecen interesantes, que me parecen dignos de revisar y sin duda Brea es uno de esos críticos por los que tuve un diálogo continuo y que siempre me parecieron desafiantes y con una enorme exigencia intelectual. Nos conocimos en los años 80, incluso llegué a ir a un seminario que impartió en el Círculo de Bellas Artes sobre la relación entre arte y velocidad, sobre el diagnóstico Benjamin prolongado hasta Paul Virilio. Más adelante le invité a impartir clases en el Instituto de Estética y Teoría de las Artes y mantuvimos una relación, en muchos casos epistolar y en otras ocasiones fue una relación de complicidad, podemos decir incluso de colaboración, porque colgó y publicó algunos de mis textos en las páginas de internet que preparó, en las que trabajó y en las que dio cancha y cabida a la crítica de arte, a la teoría cultural, a los estudios, a las investigaciones en el campo de la estética. Considero que Brea es fundamentalmente un filósofo del arte, o en sentido estricto se puede decir que es un filósofo interesado por las cuestiones estético-artísticas, más que un crítico de arte. Brea no fue propiamente un escritor que realizara crítica de arte de forma sistemática, o no lo hizo así en los medios de comunicación, en los suplementos culturales o en las revistas, aunque sí publicó en revistas como la revista Arena y en otras muchas, publicó textos sobre arte y escribió también textos para catálogos, pero no era, creo, la crítica de arte algo que fuera su principal ocupación, sino más bien reflexionar sobre el papel del arte y el papel que la cultura visual cumple en el despliegue de la experiencia contemporánea. Desde su formación como filósofo en la Universidad Complutense de Madrid, hasta su desempeño como comisario de exposiciones o su trabajo como profesor en la universidad, fue modulando sus intereses, pasando de reflexiones sobre lo que llamó en una época el transconceptual y consideraciones sobre el cierto campo de la pintura, hasta toda la reflexión sobre la ilegibilidad radical o sobre el punto ciego o sobre los distintos umbrales de construcción de la imaginación, de la imagen y de la cultura. Yo traía aquí el libro Las auras frías porque fue el primero de los libros que leí de Hebrea, lo leí el mismo año en el que salió, 1991, aquí tengo con este sello del búho que me hizo un amigo. Creo que ya revisando entre las carpetas, buscando el texto de una conferencia, me encontré con un ensayo que escribí sobre las nuevas estrategias alegóricas, el libro que también apareció en el año 1991 en la editorial Tecnos, un momento muy importante en la trayectoria de Hebrea, el de la publicación de las obras frías y también en las nuevas estrategias alegóricas, también justamente en el momento en el que estaba entrando como profesor al ámbito de la Universidad Española. Y encontré este texto mío que se titula Algunas observaciones sobre la estrategia del pensamiento crítico, escrito a máquina, mecanografiado, que tiene siete páginas. Es un texto que escribí el mismo año que aparecieron, como digo, las obras frías y nuevas estrategias alegóricas y nunca se llegó a publicar, tampoco recuerdo ahora dónde lo mandé, pero no he visto que esté publicado este texto, no lo tengo recogido así en mi currículum. Voy a hacer una lectura por encima del mismo, dice así Nuevas estrategias alegóricas tiene que ser saludado como una novedad que pide algo más que un acta notarial habitual del crítico, su complaciente encogerse de hombros o el gesto despectivo del iniciado que da por sentado que en este dominio sólo cabe la charlatanería o la rígida formalización, el proceder del taxonomista. Aunque el libro recoge materiales de procedencia diversa, conferencias, artículos publicados en revistas como Arena, Figura o Subrosa o revisiones de algún texto de exposición como el del catálogo de antes y después del entusiasmo, mantiene una intensa unidad argumentativa y conceptual e incluso su pluralidad se convierte en uno de sus rasgos más interesantes. Brea pasa por ser un crítico polémico y esta misma revista ha dado espacio a un texto suyo en el que parecía entregado a la incómoda tarea de la autojustificación. No parece lógica esa situación y sin embargo Brea es indudablemente uno de los críticos de arte más arriesgados de nuestro país aunando una penetración filosófica decidida con una voluntad de problematización estilística que aunque no siempre obtiene logros significativos es por lo menos encomiable. No deja de ser triste que las propuestas polémicas en el sentido de una radicalización de lo pensado conduzcan al sectarismo y la palmaria incomprensión. Lo que tiene que preocuparnos es el núcleo de esta reflexión que pretende enfrentarse al espíritu de los tiempos desde la conciencia excéntrica de que ésta es inevitablemente zeitlos, un tiempo perdido. El texto de Brea es una incitación, o yo lo entiendo así, a enfrentarse con el presente con todas las herramientas que los discursos contemporáneos ofrecen la deconstrucción, la estética de la recepción, la teoría de las catástrofes, etc. El mismo gesto que se enfrenta a esta ontología del presente atraviesa la crisis del espacio de la representación consciente de la heteroglosia radical que habitamos ese territorio de la incertidumbre que mantiene los problemas abiertos como cuestión barroca y aún dice Brea todavía y por siempre inclausurable por ser ella, en última instancia, la de nuestro más glorioso e ineluctable destino al fracaso en la no por ello menos preciosa tarea de la cultura del saber. La discusión rehuye la pretensión totalizadora, la intención que busca etiquetas fáciles, rótulos de consumo masivo. No se trata tanto de una teorización en la estela del neobarroco mediático de Omar Calabrese, atrapado en una semiótica que se camufla ahora de divertimento, cuanto una apuesta en acción de una constelación compleja, la que enmarca la tematización del Trowerspil benjaminiano, la teoría de la vanguardia de Peter Berger o las perspectivas sobre el arte actual de Craig Owens o Benjamin Buchlock. Evidentemente, este libro no es exhaustivo en su revisión de las contribuciones fundamentales que se han realizado sobre el barroco en la contemporaneidad. Este primer despliegue de la estrategia barroca será sin duda complementado o modificado por nuevas intervenciones del autor. Pero me permito ahora señalar que tal vez hubiera sido conveniente que se detuviera en la lectura que desde Leibniz realiza Telles del arte conceptual como arte informal o su tematización del pliegue como forma barroca por excelencia. Los textos de Bouchik Lusman son citados de pasada y, sin embargo, la Agassion Baroque ofrece unos materiales fundamentales para la interpretación de la constelación que va de Baudelaire a Benjamin. Los ensayos generales sobre el barroco de Severo Sarduy, así como algunas iluminaciones de Roland Barthes, podrían ampliar esta mera sugerencia de campos problemáticos afines que tal vez sea pertinente tomar en cuenta. Con todo, Brea sale bien parado una aproximación no sistemática al buscar un mapa propio y, en cierto sentido, original que sea explicativo y crítico con respecto a la situación del arte actual. Su discurso hace cierto que lo que importa en una economía barroca de la representación es la estrategia. El barroco es para él una forma de empleo del discurso, la alegoría y una disposición con respecto a ella, lo que llama el inentusiasmo. La alegoría se entiende como una forma abierta, una interrupción del discurso, pues no hay efecto. Alegoría escribe allí donde no hay corte, fragmentación. En tan solo él ocurre el desvío de la significancia. Hay que reconocer que la eficacia interpretativa del dispositivo alegórico en las lecturas que hace Brea de Marcel Duchamp, su escribismo iluminador o su nominalismo pictural Andy Warhol con su intensa mirada dirigida a la melancolía o el internudio rilquiano son lecturas fecundas. Más forzado parece el caso de su polémica comprensión del arte español encorsetado en unas rigideces que no son de recibo. No me interesa ahora en ningún sentido someter a revisión estas cartografías de Brea que en lo que a mí respecta contemplo como análisis provisionales tentativos y con frecuencia parciales. Por otra parte, también son honestamente arriesgados y superadores del compadreo de catálogos, el discurso laudatorio, revanchista, de las críticas o la ingesta poetización. Una sección de este texto la titulé Algunas anotaciones polémicas. Uno, no deja de ser significativo que un texto como el de Brea eluda la discusión y el término postmoderno. No pienso que su hermético ensayo al respecto en la polémica de la postmodernidad sea su última palabra sobre el tema y tampoco que considere que el homenó barroco dé por zanjada aquella en gran parte fructífera disputa. Dos, la reflexión sobre la crisis o el final de lo moderno no es extrínseca al campo problemático de las nuevas estrategias alegóricas. La constelación benjaminiana de la que se nutre asocia heroicamente el proyecto estético con el de la elaboración de lo moderno tal y como el propio adorno también la entendería en su dialéctica a lo nuevo. El inentusiasmo que Brea reclama como disposición barroca ante la forma no deja de mantener, aún en la distancia, una relación tensa con el entusiasmo en el sentido de Lyotard tal y como lo interpreta en relación con la filosofía de la historia kantiana. Probablemente una estética llevada a su extremo acaso caricaturizada en los parámetros alegóricos de Brea dé la espalda no sólo a la ilustración sino también a la idea de republicanismo deliberativo, a la idea de persona o estrategia política tal y como se configura a partir de Kant y de la relectura fucoltiana como ontología del presente. La cuestión del sujeto excluiría la hipóstasis de lo alegórico y traería a primer término una historia del nombrar en una clave que se asienta tanto en la dialéctica de la ilustración como en la historia y crítica de la opinión pública jabermasiana. Tres, la categoría de los sublimes recuperada por Lyotard para comprender las poéticas micrológicas posmodernas queda ajena a la estrategia alegórica que permanece presa de la melancolía cuando está siendo por esta funciona por ejemplo en Kant o en Barton como un momento extremo del sentimiento sublime que no conduce aún a esa finalidad sin fin del juicio reflexionante que de suyo mantiene con más radicalidad el carácter aporético e incluso de racionalidad al entrelazarse interminablemente en las interpretaciones. Cuatro, Brea intenta probablemente sin considerar esto como una tarea prioritaria ni como algo que requiera mayor elucidación unir entre otras cosas la filosofía benjaminiana con la deconstrucción como si fueran por emplear terminología de Kuhn paradigmas compatibles. Sin embargo y a pesar del texto que Derrida dedica a Benjamin o acaso a Valero Adami a través de él creo que la concepción de la lengua el proceso del sentido e incluso la cultura son difícilmente subsumibles en estos dos autores. Mientras Benjamin parte desde su juvenil fascinación por la alegoría barroca el drama melancólico para entregarse fascinado a la tarea del traductor simbolista en una constelación bodreriana o el montaje surrealista Derrida mantiene una postura hegeliana ante la alegoría como piedra detectiva defectiva y está más próximo a Malachmé y al momento en que el libro la cultura cabalística que fascinara a Sholein y Benjamin se convierten en restos de naufragio el uno colecciona ruinas el otro desordena las huellas. 5. La crítica que se realiza en este libro a la noción de símbolo es probablemente lo más superficial más aún cuando el ejemplo de interpretación sobre un poeta que realiza Brea recae en Rilke que sabido es no es ajeno a la cuestión. Esta relación con lo otro que la alegoría encarna genera por ejemplo en el símbolo en la aproximación que al mismo ha hecho con gran intensidad y por extenso trías en la lógica del límite aunque incurra en una apología del enigma que guarda alguna afinidad con la defensa paradójica de la ilegibilidad del escribinismo de Brea en una pasión de lo inefable que renace como un resto inapartable lo místico vizguestainiano casi mágico que incluso en el seno de la culminación de la tradición de la macesis universalis se muestra como un inquilino sorpresivo ajeno pero secretamente deseado una suerte de ocultismo de precisión. 6. La alegoría se muestra como suspensión del sentido aunque probablemente Brea no pretenda esto esa apología de un momento del gesto alegórico rescata el clásico culto al instante y a la presencia en forma invertida. El realismo no imitativo de William Carlos Williams por ejemplo ya pretendió conseguir ese alegórico designio de gracia el poema cosa afirma Octavio Paz se torna inalcanzable como poema idea de la poesía de los simbolistas las palabras son cosas pero cosas que significan no podemos acabar con el sentido sino acabando con los signos es decir con el lenguaje mismo esta es la cita de Octavio Paz recordemos que como afirma Wittgenstein en el Tractatus no es lo mismo un sim que nonsense 7. Al respecto de la suspensión del sentido y el nonsense mismo es sorprendente que Brea pase por la ironía como sobreascuas cuando el propio Doshan califica a su proceder como meta irónico el humorismo brilla por su ausencia como una flor maldita y sin embargo en el chiste actúa la cesura como un elemento de oscilación del sentido 8. Derrida ha señalado la relación que guardan ironía y alegoría como retóricas de la temporalidad en una dialéctica compleja que implica a la memoria asuntos estos que Brea pasa por alto o tal vez no le interesen que este es un tema candente de la estética actual y que la última palabra no fue proferida por el propio Paul de Man puede contemplarse por ejemplo en el polémico capítulo sobre el lenguaje figurado de lo fantástico romántico de Tobin Sievers se muestra significativamente la relación entre alegoría y racionalismo su modo de situarse como parte del engranaje metafísico baluarte último de la ilustración frente al símbolo que contiene un momento sensual del significado la distinción entre alegoría y símbolo demuestra su carácter estratégico 9 la subjetividad que puede fundarse sobre la alegoría su peculiar relación con la prosopopeya o por emplear términos de Foucault el cuidado de sí frente a la corrosión irónica del yo quedan en cierto sentido de lado en beneficio del hieratismo melancólico de Warhol y su mirada cadavérica no dejo de entrever algunos peligros en este pasmo narcisista que se complace en esos rayos sombríos de lucidez y quién sabe si en cantos de Sirenas 10 la tensión conceptual de Brea se arriesga honestamente en la archiescritura el gramma el momento que crípticamente se denomina preescritural y es sin embargo escribismo convendría desarrollar con más claridad el argumento matizar esa ortodoxa centralidad de lo alegórico centralidad descentrada o sin norte tratar tal vez de leer lo escrito en una clave no deconstructiva incluso desde un código figurativo al modo de leotard en discurso figura no sé si esto permitiría que lo ajeno entre otras cosas algunos movimientos artísticos y creadores ninguneados sin razón en antes y después en una tierra de nadie por Brea fuera interpretado y no alanceado como en ese episodio en el que Don Quijote ensarta odres de vino sean estas anotaciones absolutamente preliminares tal vez ni siquiera metodológicas o meramente bibliográficas una muestra de y con esa frase de una muestra de en la página 7 termina este texto al que como tengo claro le falta la página octava pero la página octava evidentemente tendría que decir algo así sean estas anotaciones absolutamente preliminares tal vez ni siquiera metodológicas o meramente bibliográficas una muestra de mi admiración y respeto por la escritura de José Luis Frea un crítico como he dicho al comenzar que me parece que tenemos que leer y releer que años después ya dentro de poco nueve de su fallecimiento sigue siendo una figura crucial para el arte para la estética para la filosofía para el pensamiento que asumió muy significativos riesgos en su forma de conducirse en la escritura que dialogó con algunas de las tendencias más importantes crítico-culturales y artísticas del siglo XX y del comienzo del siglo XXI que tuvo una enorme provocación de ensayista y también una práctica muy empeñada como profesor y como académico que latía yo creo que siempre dentro de sí un ánimo un talante de poeta pero que tuvo como digo brillantísimas intervenciones como pensador y por tanto rescataba este libro de las auras frías y este texto sobre las nuevas estrategias alegóricas para rendir testimonio de mi admiración hacia Hebrea delado delado en la escritura y el